Que linda luce mi tierra, capital de la paz Sacatecoluca hoy vive en orden y con limpieza Junto a mi alcaldía yo trabajo día a día Porque es bien sabido que participar es crecer Porque es bien sabido que participar es crecer Muchas obras se han realizado que benefician a mi gente Gracias al trabajo de el doctor Francisco Salvador Iresi Ciclovías en la ciudad, limpieza y fumigación Clínicas comunitarias, una red miroleña y calles en buen estado Porque es bien sabido que participar Que linda luce mi tierra, capital de la paz Sacatecoluca hoy vive en orden y con limpieza Junto a mi alcaldía yo trabajo día a día Porque es bien sabido que participar es crecer Porque es bien sabido que participar es crecer Muchas obras se han realizado que benefician a mi gente Gracias al trabajo de la ciudad Gracias al trabajo de la ciudad Y ya apoyando uno este taller de zapatería Pues uno tiene como seguir adelante Para apoyar a sus hijos que más lo necesitan Ciclovía hoy vive en orden y con limpieza Junto a mi alcaldía yo trabajo día a día Porque es bien sabido que participar es crecer ¡Gracias! ¡Gracias!